Shalom, Urah, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Da'af Yomí. Hoy, desde la Tashem, en este Erev Shabbat Kodesh, primer día de Rosh Kodesh Iyar, vamos a estudiar la página 23 del Tratado de Sotah. Y vamos a comenzar en la página anterior, donde comienza una nueva Mishnah. La Mishnah nos dice así, Rabi Shimon Omer, nos dijo Rabi Shimon, Es decir, hemos visto ya en varias ocasiones que se nos habla del concepto cuando la mujer bebía el agua de Sotah, podía llegar a ser que no le afectase inmediatamente. Entonces ahí está la opinión que dice que es a causa de los méritos que esa mujer tiene que el agua no hace efecto. Rabi Shimon, sin embargo, dice no, Es decir, el mérito no tiene interferencia en las aguas de la amargura de la mujer Sotah. Y si me vienes a decir que sí, que el mérito tiene una influencia. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que todas las mujeres que han bebido en su vida las aguas de Sotah, las estás haciendo, estás anulando para ellas toda esta ley. Porque siempre la mujer va a beber. Si no le pasa nada, ¿qué va a decir la gente? Ah, ¿sabes por qué no le pasó nada? Porque tenía un mérito. Pero en realidad sí engañó a su esposo. Entonces vas a sacar un mal nombre sobre las mujeres puras que se bebieron. Es decir, como hemos dicho, ¿qué vas a decir? Vas a decir, en realidad están impuras, pero puesto que teniendo un mérito, no les pasó nada. Rabi Omer, por su parte, dice, Dice, no, el mérito sí que afecta a las aguas de la Sotah. Pero no le pasa como a la mujer que estaba pura. La mujer que estaba pura, ¿qué dice el versículo? Y después va a tener descendencia. Entonces, esta mujer que estaba impura, que bebió, tenía méritos. Ok, no murió en el momento, pero tampoco va a tener descendencia. Sino que se va deteriorando poco a poco, mientras le dure el mérito, hasta que al final, muere de la misma manera que hubiese muerto en el Betamigdash, se linchan los ojos, las venas y el vientre, etc. Ahora nos va a hablar sobre la ofrenda que trajo la mujer. Dice, si la ofrenda que trajo se impurificó antes de que se haya puesto dentro del recipiente del Betamigdash, habíamos visto que primero lo traían en una cesta simple, y de ahí se pasaba un utensilio del Betamigdash. Se impurificó antes de que lo pasen en ese utensilio, se lo hace como con todo el resto de las menajot, todo el resto de las ofrendas de Minjá. ¿Qué se hace? Se redime con dinero esa Minjá, es decir, se paga una cantidad de dinero. Esa harina impura sale a Julín, pierde su santidad, y con el dinero se compra una nueva ofrenda de Minjá, y eso es la que se va a traer. Luis Mecachabakeli, pero entonces que dijimos, ahora, si ya fue santificada por haberla puesto dentro del utensilio del Betamigdash, también ocurre como todo el resto de las ofrendas de Minjá, Tisaref se la quema en el lugar donde se almacenaban las cenizas del altar, Bebetadeshen. Elu, Beelu, Nisrafim, Bebetadeshen. Muy bien. Ahora, Beelu, es decir, la mujer Sotá, She Minjotehen Nisrefot. Estas son las mujeres Sotá, cuya ofrenda de Minjá es quemada. ¿Por qué? Porque ya no puede ser ofrecida en el altar. ¿Cuáles son? Haomeret, la mujer que dice a su marido, teme a Anilaj. Es decir, ya llegaron al Betamigdash, tenía la ofrenda de Minjá ahí, sí, la pusieron en el Kelí, y acordaros que dijimos que todo el gato se la trataba de hacer confesar si había hecho algo. Finalmente dice, ¿sabes qué? Te engañé. Estuve con fulanito. Esa ofrenda de Minjá, ya no se le puede hacer nada más que quemarla. Se la quema. O, Shebao Ale La Edim, o que vinieron testigos. No, nosotros vimos cómo hizo. O la mujer que dice, no quiero beber. Ah, ya preparaste todo, ya tengo la ofrenda lista, ya hay que quemarla. O, Shebao Ale No Roté, o Shebao Ale, perdón, Shebao Ale No Roté, o que el marido no quiere que la mujer beba. Ahí también, no va a beber, pero la ofrenda ya no la puede recuperar, la tiene que quemar. Shebao Ale No Roté La Escota, o un caso, como también vimos al principio del tratado, que en el camino hacia el Betamigdash, él y el marido y la mujer tuvieron relación. Desde el momento en el que el marido sospecha de su mujer, ella le está prohibida. Entonces las aguas ya no van a poder verificar a esa mujer, si ella tuvo una relación con el marido, no funcionan las aguas. Entonces tampoco se trae la ofrenda de mi hija, se la quema. Ahora continúa, y hemos visto, dice, Es decir, todas las mujeres que están casadas con un cohen, nos trae la Mishnah. Otro caso en el cual la ofrenda que traen, es quemada totalmente. Ahora, una mujer que no es cohenet, que está casada con un cohen, su ofrenda va a ser quemada. ¿Qué quiere decir su ofrenda va a ser quemada? Después de que se separó el cómetz, el puñado que se quema en el altar, todo el resto que normalmente lo comen los cohenim, también se tiene que quemar. De cohenet, Shebao Ale No Roté, pero una mujer que es hija de cohen, y está casada con un israel, con un no cohen, la ofrenda de Mishnah suya, es comida. ¿Por qué? Porque aquí vamos según el marido. Como el marido es el que le daba el presupuesto, por así decirlo, para comprar la ofrenda de Mishnah, entonces la ley que se le aplica es la ley del marido. Hay que saber que las ofrendas del cohen, el cohen, cuando traía una ofrenda de Mishnah, no podía comer de esa ofrenda de Mishnah ningún otro cohen. Entonces se quemaba totalmente. Como dice la Torah, Behol Minhat Kohen, Kalil Toctar, totalmente va a ser quemada. Entonces, si el marido es cohen, la esposa, su ofrenda va según el marido, tiene que ser quemada completamente. Si el marido no es cohen, aunque la esposa sea cohenet, se va según el marido, entonces los restos pueden ser comidos por los cohenim. Ahora, la Mishnah nos va a traer cuatro diferencias que hay entre un cohen y una cohenet, el hombre y la mujer. Má ben cohenle cohenet, ¿cuál es la diferencia entre un cohen y una cohenet? Minhat, cohenet, nejelet, un minhat, cohen, enan nejelet. La ofrenda de minhat de una cohenet la van a comer los cohenim, lo que sobre, pero la minhat de un cohen no se come. Cohenet mitjahlelet. Es decir, la mujer que es cohen, si se casó con alguien que es inválido para el cohen, entonces queda profanada su queunah y queda prohibida que se case con un cohen y queda prohibida que coma terumah. Be cohenet mitjahlel, 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 perdón. Es decir, que si se casó con una mujer que está prohibida para él, como una mujer gerusha, una divorciada o una halalá que acabamos de ver, dice, es verdad que no puede, pero aún así no pierde su queunah. Cohenet metameametim, la mujer cohen, se puede impurificar con un muerto. Be en cohenet mitameametim, pero un hombre cohen no se puede impurificar. Cohen, ojel, bekocheco dashim, el cohen puede comer de las ofrendas de cocheco dashim, como el jatat, el asham, la minjah, be en cohenet ojelet, bekocheco dashim, y la mujer cohenet no puede comer de esas ofrendas. Ahora, ya que vimos diferencias entre el hombre cohen y la mujer cohenet, vamos a ver ocho diferencias entre el hombre y la mujer en cuanto a ciertas halajos. Mabenish leisha, ¿qué otras diferencias hay entre hombre y mujer? Haish, porea, uporen, el hombre, sabemos, vamos a leer esta semana en la parashat Asdriah y Metzorah, que el Metzorah tenía que dejar crecer su cabello y rasgar una parte de sus vestiduras. Entonces dice, el haish, porea eroshó, uporen, el begarab. El hombre que es Metzorah tiene que dejar crecer su cabello y rasgar su ropa, pero en haishaporat uporen, pero la mujer no. Haish, madiret beno benazir, el hombre puede hacer la promesa para su hijo en lugar de su hijo de que él sea nazir, de que el hijo sea nazir, cuando es menor, como vimos en Masajat nazir. Pero la mujer no puede hacer esta promesa por su hijo. Haish, me galeah al nezirut avid, un hombre puede completar su nezirut, es decir, traer sus ofrendas de nazir con el dinero que su padre había dejado para ello. Benaish, me galeah al nezirut avid, pero una mujer no puede traer sus ofrendas de nazir con el dinero que el padre había reservado para ella. Haish, me galeah el bito, el hombre puede casar a su hija cuando es menor de 12 años. Benaish, me galeah el bita, y la mujer no puede casar a su hija menor de 12 años. Haish, mujer el bito, el hombre puede entregar a su hija como sirvienta cuando ella es menor también. Benaish, me galeah el bita, pero la mujer no puede. Haish, niskalarum, el hombre cuando recibe pena de lapidación es lapidado totalmente desnudo. Benaish, niskalet aruma, y la mujer no. Haish, niskalarum, el hombre es colgado. Es decir, si hizo alguna transgresión que requiere después de la sequilá, después de haberla apedreado, en algunos casos había que colgarlo. Benaish, niskalet, pero la mujer no es colgada. Aish, niskar, vignevató, un hombre que roba y que no tiene cómo pagar lo que robó, entonces se lo vende para que pague su deuda. Se lo vende como sirviente. Benaish, niskered, vignevatá, pero la mujer no se la vende para que restablezca su deuda de lo que robó. Muy bien, esta era toda la Mishnah. Vamos a ver ahora, comenzamos con la Gemara y nos va a llevar hasta el final del capítulo. Dice la Gemara, Tanurra van a diseñar nuestros aves en una pereita. Kolanesuot lekeuná, todas las mujeres que están casadas con un Kohen, minjotehem istrefot, tus ofrendas son quemadas. Es decir, que lo que sobró después del puñado no se lo comen los Kohanim, se quema. ¿Qué sad? ¿Cómo es esto? Kohenet leviyave israelit, una mujer Kohen, una mujer Levi, o una mujer Israel, que se casó con un Kohen, en minjatanehele, su ofrenda de minjá, no la comen. ¿Por qué? Porque el marido, que es el Kohen, tiene una parte en esa ofrenda. Y hemos dicho que todo lo que pertenece al Kohen no se podía comer la minjá, tenía que ser quemada totalmente. pero, de ena o la Kalil, no se la puede quemar completamente tampoco. Ni Penech y Eshla Helekba, porque ella, la mujer, tiene una parte en esa ofrenda también. Entonces, ¿cómo hacemos? Por un lado, no se puede comer de ella, hay que quemarla. Y por otro lado, no se la puede quemar completamente, porque también hay que comerla. Entonces, el ha comets, no es porque hay que comerla, porque, muy bien, hay que entender otro concepto. Cuando hay una lajá en una ofrenda de que se quema una parte pero otra parte no se quema, yo no puedo venir y decir, ah, ¿sabes qué? Voy a quemar todo. Entonces, esa ofrenda de minjá, que hay una parte que se quema y otra parte que no se quema, si lo vemos desde el punto de vista de la mujer que no es Kohen, yo no puedo ahora venir y decir, ah, pues lo quemo todo, porque como ella no es Kohen, no es Kohen, entonces, no se quema, no se quema completamente su ofrenda. Pero desde el punto de vista del Kohen, la parte que le corresponde al Kohen, yo no puedo venir y decir, ah, pues no lo voy a quemar, ¿por qué? Porque todas las ofrendas de minjá del Kohen se tienen que quemar completamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? El puñado se quema por un lado y el restante se quema aparte. No estoy quemando toda la ofrenda junta. Pregunta entonces se la quemará. Y crecan kosheum y menu leishin arehu bebal taktiru. Es decir, lo que acabamos de decir, que todo lo que se ofrece ya para, ya se quemó en el altar, una parte, entonces, tenemos la prohibición de lo taktiru, de no quemar algo que no tenemos por qué quemar. Entonces, ¿por qué estás quemando el sobrante? Tenemos una dificultad. Responde la quemará y dice, Amar Yehudá, Bere de Rabi Shomón Ben Pazí, dijo Yehudá, el hijo de Rabi Shomón Ben Pazí, de Masí Cleu Le Shumetzin. El cohen que va a quemar esos sobrantes de harina, no las quema como una ofrenda, sino que lo ofrece como si fuese combustible para el fuego del altar. ¿Qué Rabi Eliezer? Como la opinión de Rabi Eliezer. Si lo que le prohibieron al cohen es que lo ofrezca en el altar como dice para todas las ofrendas, es decir, para que crean un olor agradable a Shem. Eso es el concepto de la ofrenda. Entonces, como ofrenda no lo puede ofrecer el cohen, pero como combustible, como madera, sí lo puede ofrecer. Haníjale Rabi Eliezer. Entonces pregunta a la camarada, muy bien, Rabi Eliezer le va muy bien. Él lo quema como madera. De Idle, Hayzbara, porque él opina de esta manera. Él a Le Rabanán, pero los sabios de Le Tleu, Hayzbara, que no opinan de esta manera, no traen este punto de vista. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? De Avdeleu que Rabi Eliezer ve Rabi Shimon. Entonces responde a la camarada y dice que hagan como lo que dijo Rabi Eliezer dijo Rabi Shimon. De Tania, como se enseñó en una veredita, Rabi Eliezer ve Rabi Shimon, Rabi Eliezer el hijo de Rabi Shimon, Omer, Hakomets, Karev, Beatzmó, Beashiray, Mitpazrim, Albet Adeshen. Es decir, que el puñado de harina se quema por sí solo en el altar, en un lado, y el resto se esparce en el Bet Adeshen, ahí donde se almacenaba la ceniza. Bien. continúa la camarada y dice Elabeminjad, Joté Shilkoanim, más que sobre la ofrenda de un Kohen que hizo una transgresión, Joté Shilkoanim, de Bat Hakrabahi, que tiene que ser ofrecida sobre el altar. A Balbeha, pero aquí, sobre una mujer que se casó con un Kohen, incluso los sabios están de acuerdo que se esparcen las cenizas sobre, perdón, en el Bet Adeshen en lugar de la ceniza. Ahora, ¿qué más vimos en la Mishnah? Bat Israel, Anesua. Vimos cuáles eran las diferencias entre una mujer Kohenet y un Kohen. Dice, una mujer que está casada con un Kohen, su ofrenda es quemada para la que se casó con el Kohen, su ofrenda es quemada, para la que se casó con la Kohenet que se casó con un Israel, su ofrenda es comida. Pregúntan a la Maitama cuál es el motivo. Llamar Krah, como dice el versículo, Behol, Minhat, Kohen, Calil, Tille, Lote, Ajen. Todas las ofrendas de Minha, del Kohen, completamente consumida va a ser no se comerá. Y explican ahí en el versículo dicen, Kohenet, pero Kohenet, ¿cómo dice el versículo? Kol Minhat, Kohen, Kohenet es masculino. Entonces, por eso, la de él, no la de ella, sí. ¿Y qué más mismo es en la Mishnah? Kohenet, mitjalele, Kohenet, mitjalele, vimos las cuatro diferencias entre el hombre y la mujer Kohen. Pregúntan a la mamá, Menalan, ¿de dónde sabemos? Que ella sí que se invalida para su queuná, pero él no. Porque lo dice el versículo, loyehalel zar'o be'amab, es decir, no profanará su descendiente en su pueblo. Zar'o mitjalele, be'u eno mitjalele, es decir, su descendiente, que va a ser otro Kohen, él quedará profanado. Es decir, que no podrá ser Kohen, pero hu, él mismo, eno mitjalele, él no queda profanado. Sí, ¿qué más vimos en la Mishnah? Kohenet mitamea, la mujer Kohen se puede impurificar por un muerto. Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar, crea, dijo el versículo, emor la Kohanim, vene a Arón, dirle a los Kohanim, los hijos de Arón, que dice, vene a Arón, velo, venot a Arón, los hijos de Arón, no las hijas de Arón. Seguimos, Kohen, el Kohen come de las ofrendas de Kocheco de Hashim. ¿Por qué? Porque se ha escrito, vejol, zahar, mi bene a Arón, yohelena, todo varón, los hijos de Arón, lo comerán. Ahí claramente dice los hombres y no las mujeres. Maben, ish, después que vimos, vimos las cuatro diferencias entre el Kohen y la Kohenet. Ahora vamos a ver las ocho diferencias en leyes entre hombre y mujer. Tanur, Rabanan, es en nuestros sabios. Porque el primer caso que dijimos que es que el metzorá, el que tiene tzarát, el hombre se deja crecer el pelo y rasga sus vestiduras, la mujer no. ¿Por qué? Dice, ish, saruahu, dice el versículo. Un hombre con tzarát es él. Enli, el aish, esto nos dice solamente el hombre. Y shamenai, ¿de dónde podríamos decir que la mujer también? Es decir, el, el, el saruah, saruah es el enfermo de tzarát, ayer bo hanega, que tiene en él la mancha, sus vestimentas estarán rasgadas y su cabeza la dejará crecer. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Harekan shnayn, tenemos aquí dos. Inken, entonces es así, matalmudmamar, ¿qué me viene a enseñar? ¿Por qué el primer versículo dice ish? Hombre solamente, le iñan, shelemata, ish, forea. Es decir, en cuanto al tema del hombre que dice en el primer versículo, viene a excluir que la ley que dice de que rasgará sus vestiduras y dejará crecer su cabeza, hace solamente referencia al hombre y no a la mujer. ¿Qué más vimos en la Mishnah? el hombre puede prometer por su hijo que su hijo sea nazir, pero la mujer no. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan alajá y ben nazir. Esto es un alajá de Moshem Isidai. Otra diferencia, Dijimos que cuando un hombre se hacía nazir y separaba sus ofrendas o el dinero para las ofrendas después de completar su periodo y ese hombre moría, su hijo que también había prometido ser nazir podía utilizar ese dinero para hacer sus ofrendas una vez que complete. Entonces dice el hijo sí, la hija no. ¿De dónde es esto? Dice también esto es alajá y ben nazir. Es un alajá de Moshem Isidai. Aish me kadeh el bito vene isha me kadeh el bita. El hombre puede casar a su hija menor y la mujer no puede casar a su hija menor. Porque está escrito dice yo di a mi hija a este hombre y está escrito en masculino. ¿Sí? Quiere decir que es el padre del que dio la hija y no la mujer. Ve a ish mujer el bito vene isha mujer el bita. El hombre puede entregarle a su hija como sirvienta cuando es menor pero la mujer no puede hacerlo porque está escrito y decir vejim kor ish el bito. Cuando el hombre entrega a su hija como sirvienta ahí también dice ve a ish vejim kor ish. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Otra diferencia dice el hombre es apedreado cuando tiene pena de apedreamiento desnudo y la mujer no. ¿Cuál es el motivo? Porque dice el versículo es decir sobre aquel que tiene la pena de apedreamiento dice lo apedrearán a él. ¿Qué quiere decir a él? Y lema si me vas a decir otobelota a él y no a ella ve activ pero si está escrito veosetaita ishahu o etaisha ahí sacarás a ese hombre o a esa mujer que hicieron aquello que está incorrecto ante los ojos de Hashem a las puertas de tu ciudad y los apedrearéis con piedras y morirán. Ahí también dice hombre y mujer quiere decir que la ley no solamente es exclusiva para el hombre. Ela ¿Qué quiere decir otobelota? Es decir a él ¿Qué quiere decir a él? Solamente a él sin su ropa veloota velokesuta pero está escrito en masculino quiere decir a él sin su ropa pero no a ella sin su ropa. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Haish nitle veen aisha nitle el hombre después de este apedreamiento es colgado y la mujer no. Maitama ¿Cuál es el motivo? Marcar que dijo el versículo lo colgarás a él masculino veloota y no a ella. Por último dijimos con una persona roba y le atrapan y tiene que devolver lo que robó no tiene como devolver no tiene dinero se lo vende como siervo para que pague su deuda. El hombre y no la mujer porque dice ¿Cuál es el motivo? Porque dice el versículo es decir y será vendido por lo que robó por lo que robó ella. Adrán aláj allá en hotel Adrán aláj allá en hotel Adrán aláj allá en hotel volveremos a ti capítulo allá en hotel hasta aquí llega nuestro dav de hoy que tengamos un excelente Shabbat un Shabbat doble con la santidad del Shabbat la santidad del Rosh Chodesh que el Señor nos renueve el mes para el bien para la bendición para las buenas noticias para las buenas nuevas Shabbat Shalom Muevorah de Hodesh Tom